Pido un fuerte aplauso para nuestros invitados, Daniel Migliorancia, Horacio Peña. Parte del numerosísimo elenco que conforma el Conventillo de la Paloma, en este momento presentándose en el Teatro Nacional Cervantes, un teatro divino, un clásico que además están haciendo, con toda la responsabilidad que ello implica. Un clásico que se han tomado el trabajo de ver si lo pueden hacer. Digo, cuando se agarra un clásico, el actor intenta ver de qué manera hace que eso suene diferente. ¿Se saca de encima la versión fuerte que algún otro actor ha hecho? ¿Qué pasa cuando uno agarra una obra tantas veces pasada, puesta? Sí, tantas veces puesta. Bueno, a ver, el amigo Peña. No sé, yo creo que sucede que un clásico hecho hoy, por más que sea la misma obra que se hizo hace 40 años, va a tener una resonancia distinta. Eso va de suyo. Más allá de que hay obras que se pueden ver con otra mirada, hay otras que no. Yo creo que el Zainete, como tal, es un género que está como encerrado en sí mismo. No hay mucho que ayornarle a un Zainete. Se me ocurre a mí. Igual sería interesante, yo me parece que son, la verdad, siempre lo he dicho, dos excelentes actores ustedes. Gracias. Me parecería pensar por qué se estrena esto en este momento. Sería interesante pensarlo. Porque también es cierto, también es cierto que hay mucha gente que vive en algo parecido conventillos. Lamentablemente bolivianos, lamentablemente paraguayos, comunidades coreanas, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Porque alguna vigencia tienen en el presente desde el punto de vista que la gente... Osvaldo, son conventillos. Ahora tienen otro nombre. Son conventillos. Pero no es lo mismo. No, pero nosotros, apuntando a lo que decía Horacio y un poquito tratando de responderte también, Federica, el género de Zainete, tantas veces vituperado y muchas veces como un género menor, tomado por otros temas que en este momento no hace falta mencionar, tiene que ver con la recuperación de un género. La recuperación de un género que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con nosotros, con la paradoja estructural que somos, con la contradicción que nos contiene. Con, digamos, la posibilidad de recrear a través de, en este caso, de una obra de teatro que tiene una estructura clásica, que es el primer acto es en prosa, el segundo acto es en verso, el tercer acto es musical y eso es permanentemente así. En la versión que sea, estás hablando de vos, de nosotros mismos. Y ese reflejo, en este caso, de lo que fue en su tiempo, en su momento, la manera en que se creó desde la inmigración, todos los personajes arquetípicos que conformaron nuestra identidad, que conforman nuestra identidad, es para nosotros una fiesta, un honor, un deseo y me parece una obligación. Porque contarnos a nosotros mismos es nuestra obligación. En este caso, el Teatro Nacional Cervantes, haciendo este, y nosotros participando, tan agradecidos a Santiago Doria que la dirigió, a la gestión que nos convocó. En fin, nosotros vivimos esta fiesta con la gente, con el teatro a pleno. A pleno. ¿Qué papel hace cada uno de ustedes? El señor es Villacrespo. Como diría mi hijo, es un guapo todo el tiempo, ¿eh? Mi papá. Y yo hago Ceriola, un personaje muy lindo también, entrañable, muy lindo, que queremos mucho. Y bueno, ahí está la Paloma, Ana María Cores, y el Tano, que lo hace Claudio García Satur. Arturo Bonin, que hace un gallego divino. Sí, el gallego, el Tano, el turco, Norberto Díaz. Por eso digo que no es lo mismo el conventillo hoy. Hay otra historia interna, además, en el conventillo hoy, que no es la misma de aquello. En aquel momento estábamos buscando, en todo caso, un algo, una concepción del mundo. Desde ahí venían estos señores. Fíjate que el... En aquel momento, en el 29, como se dice. Claro, claro, en la época del 29, en el siglo, cuando vino la crisis del 30. Mil funciones seguidas, el conventillo de la Paloma, en su estreno. Y también fue un éxito, dirigida por Rodolfo Graciano de Cervantes. Siempre, porque es verdad, sí, es una obra angelada. No sé por qué, es un número puerto. Pero hay que hacerla bien, digamos, para que eso suceda, ¿no? Hay que hacerla bien. No es esta la ocasión. No, nosotros nos equivocamos, nos equivocamos, y nos salió... De hecho, decían que no termino de entender cuál es la polémica con el tema de lo que vos planteabas. No, no hay una polémica con el tema de la polémica. Lo que pregunto es qué dice la obra hoy, porque cuando vos haces un estreno, va al público. Y el público ve la obra de otra manera, porque estamos en el siglo XXI. Sí, yo tengo teoría. Entonces, ¿qué dice la obra hoy? ¿Qué le pasa al espectador hoy con la obra? Eso es lo que pregunto. Yo creo que hay un mucho de nostalgia y de mito. Hay algo mítico en el espectador del conventillo hoy. Es decir, alguien me habló a mí, o yo vi, o yo recuerdo aquello, o yo... No, hay algo que entra en el plano de la mitología. Lo que decía él era también muy interesante, es el origen del teatro. Eso ni hablar. El circo criollo, el zainete y el grotesco. Y el recuperarlo, que interioriza el zainete. Este es el zainete de pura fiesta, digamos, ¿no? El zainete criollo de pura fiesta. Donde no nos metemos en las piezas, en las habitaciones, sino que es un conventillo virtual. Eso va a ser disépolo. Disépolo se va metiendo dentro del problema. Y va para el grotesco, va para el lado del grotesco. Pero en este caso, que es de pura fiesta, yo lo que siento que pasa con la gente es lo que sentimos desde el escenario. Vibramos en el mismo latir, sentimos como la gente recibe a estos personajes. Este, desde un lugar de amor, entrañable. Que tiene que ver seguramente con el mito. Por ahí está el abuelo, por ahí está el papá, el abuelo, el tartarabuelo. Es interesante porque hay una mezcla de gente mayor y de gente joven. Gente que la ve por primera vez. Sí. Y ahí está. Y eso es bárbaro. ¿Vos sos el que tiene esa peluca? Me muero. Me muero. Todos tenemos peluca. ¿Cuál? 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 Ahí está Ana María. Ahí panzón, con una especie de... No, no, ese es Arturo Bonin. ¿Quién es el gallego? Arturo Bonin. No, mirá. Sí, sí, sí. Es Arturo. A ver, Arturo. Ese que asomó la que justo. Ahí está Daniel. Sí, ahí hay Ingrid Pelicori. Rita Terrano. Ahí está ese Arturo. Ahí está Arturo. Está divino. Divino, divino. ¿Qué es el gallego? Está divino. Es el marido de la Pelicore. Y la Cores canta seguro. La Cores canta. Canta Almus. Canta Irene Almus. Canta también. Baila el maestro Copes. Es una fiesta. Es una fiesta de amor, de humor. Aparece Copes, se cae el teatro. Y sí. Se cae el teatro. Pero participó en la coreografía. Hizo la coreografía, además. Claro. Baila. Además baila. Lo que pasa, lo que sentimos que sucede también es eso. Que la gente recibe junto con nosotros ese momento único, como una fiesta del corazón, de verse. Por eso sentimos la misión de hacerlo. Cuando vos me comentabas cómo son los personajes, todos conocemos algunos. A eso me refiero con la mitología. No existen esas personas que son hoy en día. Quiero decir, es muy raro hoy en día encontrar a un Tano que no hable bien castellano. No habla de cocoliche. Y hay una cosa que hoy, Santiago... Pero todos tenemos el recuerdo. Vamos a invitar a la gente, así puede venir. Dale. Esto es en el Teatro Nacional Cervantes. Entonces, de jueves a sábados a las 21 horas, domingos 20, 30 horas, escuchan los precios de las localidades, 30 pesitos, salvo los jueves 25. Hablábamos de ridiculeces a la hora de pagar. Esto es ridículamente barato, entendiendo la calidad del espectáculo que podés ver, en un teatro que además si no conocés vale la pena. Oh, un teatro más lindo del país. Y se ha habilitado después de muchos años... El Paraíso del Cervantes. Hace más de 20 años que no se producía un suceso como este en el Cervantes. El Paraíso viene a ser la popu del teatro. No, no es más barato. No, 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 porque hay butaca. Ah, lo han reformulado entonces. Ah, no es como, ya más como la popu. Ah, no. Ok. Placer enorme, eh. Gracias por haber venido y que tengan mis funciones también. A ustedes, ojalá que sean.